Muchas gracias por ese aplauso querido público, ya lo anunciamos al comienzo del programa, hoy día tenemos un capítulo de alto impacto, vamos a tener 12 duelos y de esos 12 duelos van a haber 6 eliminados el día de hoy, y bueno vamos a comenzar con este duelo que tengo aquí, por un lado tenemos a Cami, por otro lado a Ken White, muy jovencito, me siento como la tía de los dos chiquillos, ¿están listos? El jurado tendrá que tomar la difícil decisión entonces de dejar que uno pase a la siguiente fase y el otro será eliminado permanentemente de nuestro programa, ¿el jurado está listo también? Estamos listos, entonces yo voy a tomar posición por allá y que comience el duelo. Hoy he despertao, acarizando la noticia de que tú no volverás desorientao, dando vueltas en mi cama pensando si me amas yo. ¿Quién te ha amado? Como nadie, como locos, amoros, como el mío, en pocos hay, duermo soleado, rochao, porque te has marchao, estoy. Te desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, donde te amé, yeah, eso me pone down, 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 si no tengo de tu querer, down, si no tengo del valor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de este amor, mami, gonna feel so down, down, I am dying for your love, down, I can't handle anymore, down, si no tengo de tu querer, si no tengo de este amor, mami, gonna feel so down, so down, so down, that makes me feel so down, yeah, girl, can't you see, que yo no puedo vivir sin ti, my life is going down, so far, porque no te tengo aquí, porque no te encuentro a mí, oh, baby, that makes me feel so down, oh, yeah, hoy he despertado, acariciando la sentencia de que tú no volverás desorientado, dando vueltas en mi cama, pensando si me amas, yo, ¿Quién te ha amado? Como nadie, como locos, amoros, como el mío, pocos hay, duermo soñado, rochao, porque estás marrillao, yo hoy desperté, en la misma casa, en el mismo cuarto, en la misma cama, donde te amé, yeah, y eso me pone down, ¿cómo dice? Down, si no tengo de tu piel, down, si no tengo tu calor, down, si no tengo tu querer, si no tengo de este amor, mami, yo me pongo down, so down, raquí me canigua, más fuerte ese aplauso público para Ken White y Camille que abren los juegos en este domingo de duelos de eliminación, que la van a tener muy difícil, mi querido jurado, son muy distintos, son muy buenos ambos, por algo están en esta instancia, yo no sé en qué detalles se van a fijar ustedes para tomar esa decisión, muy difícil. Nos vamos a juntar, muy bien chiquillos, muy bien los dos, los felicito. Muy bien, nos reunimos ahora y damos nuestro veredicto. Muy bien. Vamos por reggaetón. Sí, veo que hay una decisión tomada, ¿es un fallo dividido o es unánime? Este es un fallo unánime, chiquillos, un fallo unánime, tómenlo como corresponde, porque el camino tiene muchas posibilidades para ustedes. Por el timbre, por la intención y sobre todo porque arriesgó más y superó su actuación con creces, en fallo unánime, este duelo lo gana. Camila Gallardo. Camila. Un fuerte aplauso para Camila Gallardo, entonces, que sigue avanzando a la siguiente etapa de nuestro programa y también, por supuesto, para despedir a nuestro Ken Y, un talentoso de la música urbana que nos alegró en cada una de sus presentaciones, se despide ahí dando besitos, tirando cosas. Si ustedes se hubieran jurado, lo buena onda que es Lila. Cómo nos alegra ahí en el backstage, así que lo despedimos con todo el cariño del mundo, mi querido Ken White. Y si les gustó este duelo, esperen saber a qué viene a continuación.